¡Chao, Gunners! Bueno, pues esta va a ser una de las video reacciones más feas, tristes, por así decirlo, que voy a hacer. Ya lo viste en el título, te voy a video reaccionar a cuando vimos a una persona arrojarse, porque también hubo muchas preguntas y todo eso, entonces pues, de una vez, no de una vez. Esta vez estamos aquí en una autopista, y a lo mejor algunos la recuerdan en esa autopista, hace un tiempo atrás, caminando hasta atrás, había un puente grandísimo, y no sé quiénes recuerden que debajo habían unos trenes. Yo recuerdo que esa vez les dije que íbamos a ir ahí, y mucha gente pidió que fuéramos a los trenes, entonces esta vez nos vamos a meter a esos trenes, vamos a bajar obviamente. Esa era la idea de un principio, ¿eh? No, yo creo que antes, en vez de subir el puente, vamos a ir por abajo, y vamos a entrar a los trenes, nos vamos a ir en ellos, a ver hasta dónde nos llevan. El chiste es de que pues vamos a tratar de grabar todo lo mayor posible. Sí, ahí viene un carro, ven. Fíjense, ahí... Estábamos grabando en pleno autopista. Ahí estábamos, ajá, tratando de grabar en pleno autopista. Eran como las 3 de la mañana. Un error. Hay veces que hago cosas que pues no son pues para que las repliquen. No sé si quienes recuerden que al principio pues ponía la marca pues... Bueno, el aviso, ¿no? De que no repliques lo que ves en este canal. No ponía yo de que, ay, es hecho por profesionales, ¿no? Porque he visto que otros canales sí lo ponen y así de no inventes, ¿no? Yo nada más simple decía, pues no lo repliques, ¿no? Tan simple como eso. Y también era cuando ponía que esto es entretenimiento. Y así pues me ahorraba explicaciones a, ya saben, ¿no? Los de, ay, esto y aquello. Entonces, este, lo dejé de hacer. Porque pues no tenía ningún sentido. Nadie lo leía. O sea, eso es algo que yo he visto pésimo de los mexicanos, ¿eh? O sea, te lo ponen en tu cara y les vale. Y, ay, es que eso no es real. Ahí está en el principio. Dice, esto es entretenimiento. Pero, pues, como les digo, ¿no? Les, o sea... Neta, yo no sé. Nos falta esa comprensión en la lectura, no lo sé, ¿no? Pero bueno. Ahí nada más es explicación. En ese video fue Nova y esta chica. Esta Mila. Entonces, pues, ahí, pues ya saben, ¿no? Vamos a seguirlo. Adelante de eso. Antes vi que en los comentarios estaban preguntándome mucho que onda con... Ah, porque es que en ese video, en la autopista. Es que como que escuché un... Estoy solo en mi casa. Ahorita no está ni frijol. Por eso no escuchan sus ronquidos y escuché que alguien me habló. Ay, Dios mío, santo. Bueno, les decía que en este video, si escuchamos... Perdón, en este video, es que ya no como que, ay, sí me puse nervioso porque, ay, no voy a hacer... Ay, no, 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 mejor ni pienso en eso. Disculpenme. Y como les decía, en este video, en este spot, tiempo pasado, ya había grabado este puente, esta carretera, perdón. Y vimos como una persona... Bueno, nosotros no lo vimos, ustedes se dieron cuenta, ¿no? En los comentarios me lo pusieron que se ve una persona cuando va caminando en plena autopista de regreso. Y se ve cuando voltó la cámara, ya no está. Por eso me di cuenta que en ese puente... Ese puente está... Bueno, no el puente en sí, la autopista que llega hacia el puente. Está muy, muy, muy cerca de donde está el puente de los... Sí, sí. Ya saben cuál, ¿no? Entonces, si tú quieres saber cuál es ese video, te lo dejo en el link, en el primer comentario de este video, ¿va? Lo voy a dejar fijado para la gente que tiene esa duda. Sigamos. Disculpen que me trabara, es que sí me puse nervioso. Ropita de bebé. Se los juro que sí escuché una voz que me... Bueno, no que me hablaran así mi nombre, pero así como un... ¿Una almohada? Se los juro por... Por mí. ¿Una casa de perrito? Pero bueno. Hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, estamos, pues ya saben, aquí en la autopista. No lo hagan. Desafortunadamente para llegar aquí... Bueno, para llegar a los... Trenes. Forzosamente tenemos que pasar por aquí. O al menos no conozco otra manera. Y pues sí me preocupa un poco porque pues no está muy bonito que llegamos, ¿no? Bueno, es que está muy solo. Fíjense que... En este video he notado que le están dando mucho apoyo a Mila después de lo que le pasó. Hay otra chica que va a entrar al canal. Va a ser dos chicas. Creo que ya tiene mucho tiempo que entraron dos chicas igual hacia el canal cuando estaba esta Juno y 18. ¿Qué será? Se le va a dar chance de que entre otra chica. ¿Puedo decir algunos meses atrás? Rapidísimo. Va a entrar una chica nueva. Ella todavía, obviamente no la conocen. Apenas ayer hicimos el video. Se le presentó, se grabó con él y todo. Muy atenta, muy linda la niña, la verdad. Sobre todo super... Es esta niña que platica mucho, pero pues obviamente dentro de lo que cabe del video, ¿no? Tampoco es como que vaya como perico, ¿no? No, 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 para nada. La verdad, mis respetos para esta niña. Siento que les va a quedar muy, muy bien. Pero sobre todo, esta niña tiene algo muy particular. Que ya había salido en el canal antes, pero como pues una suscriptora, una fan. Esta vez ya entra como un miembro. Y eso es algo, pues bueno. Aparte de que, pues desafortunadamente, yo no sé qué traen estas chicas estos últimos veces. Pero también le pasó algo feo. Y lo de ella estuvo más feo. Voy a subir el video. Nada más para que lo tomen en cuenta mujeres. Que yo sé que el 80% de la gente que me ve son mujeres. Que lo tomen en cuenta para que sepan qué hacer. Porque lo que ella vivió, afortunadamente, afortunadamente estábamos, este, no va yo. Y pues digo, pues yo ya me sé varias, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si no? Ajá. Sobre todo con el caso de esta niña de la que acaba de, pues la desaparecieron y bla, bla, bla. Ya saben de quién hablo. De verdad, vean ese video. Lo voy a subir al canal de Kraken Horrors. ¿Algo que le pasó? En serio, feo lo que le pasó, eh. Feo. Ya le pregunté, ¿va a seguir en el canal? Eso no se preocupen, va. Se los estoy espoileando esto. Pasando en plena autopista. Y pues no, pues nosotros no lo vimos, no sabemos de dónde salió. Ahí está el puente de los, ya iluminado, ya la regaron. Ahí corté esa parte del puente de los suicid... Y le corté por, ya saben, para no decir la palabra porque... Pues sí. La señorita... Bueno, entonces, este... YouTube ya saben cómo es. Aquí en el... En este... En esta autopista fue donde vimos, pues, una persona que se grabó de la nada. Caminando a plena autopista, no tiene sentido. Pero como pues aquí sí... Ahí es donde lo digo, lo de que vimos una persona. Bueno, ustedes lo vieron, nosotros no lo vimos. Por así decirlo. Ustedes en los comentarios tienen vista de... Al con y... Me he dado cuenta que ven los videos segundo por segundo, eh. Nada se les va. Algunos me decían, no, es que somos, este... Muy fijados, ¿no? Por así decirlo. Me he dado cuenta porque luego en ciertos videos... Pongo pedacitos pequeñitos de un minisegundo... Y hay gente que se da cuenta. Y yo así de, ¿qué pedo? ¿Cómo? Eso no se puede ver. A no ser que le pongas pausa y te estés regresando. Por eso luego... Ay, no. Cada cosa que luego... Les digo, a ustedes no se les va ni una. Ni una. Se ve muy malito, ¿no? Ni se mueve. Estoy tomando mi yogurcito natural. Me gusta mucho tomar yogurcito natural en la madrugada. Bueno, bueno, vamos a lo bueno, ¿no? A lo que venimos, ¿no? A lo que nos truje chancha. Estás contando los segundos que tú vas a sacar un anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que volver a ver un anuncio? ¿Qué tal si tuvieras un navegador que realmente... Ah, puro choro. Hacia allá es donde está lo de... Ya es por aquí. Lo del que vimos que estaba metiendo... Es que este video no era esa idea. Se podría decir que tiene relleno. Entonces por eso se lo estoy adelantando. Tapado por ello, no lo sé. Ya saben que puedes ver el video completo en Kraken Horror, ¿sé? Esto sí es rarísimo. Estamos. Vamos a ver que está volteando, ya saben, ¿no? También podríamos irnos por abajo, pero no sé después cómo pasar hacia donde está el tren. Entonces vamos a pasar todo lo que es arriba por el puente. Y ya de ese lado están unas como rejas. Y ahí es donde vamos a, pues digamos, aprovechar, ¿no? Ya para bajar a los puentes... Bueno, bajamos el puente, las rejas y ya entramos a donde está el... Oye, ahí hay alguien allá. ¿Eh? Ahí hay alguien allá, mira mi puente. ¿No lo ve? ¿No? No lo ve. Sí, ahí tienes uno ahí. No veo nada. ¿Tú ves algo? No. No veo una sombra que a mí no se puede quitar. Ah, a ver. ¿Agárrame tanto? Sí. Pero me voy a poner mi teléfono porque no tiene cámara, no tiene zoom. Pero sí se ve que creo que sí hay alguien. Aquí pasó una cuestión que comentaban de que esta niña tuvo... O sea, lo alcanzó a ver antes que nosotros y Buenavista. Y pues empezaron como a demeritarnos a Nova y a mí. Y pues es que siempre... Yo cuando vengo grabando generalmente vengo viendo la cámara, la cámara. Va, sobre todo cuando son lugares que yo ya conozco y ya sé qué onda. Y Nova, pues desconozco, ¿no? Ahora sí que yo por Nova no puedo decir qué porque no sé qué venía viendo. Pero de mi parte. Y pues es eso. Es que luego veo que nos crucifican a nosotros. Pero horrible, 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 ¿no? Entonces, este... Pues hay que entender el contexto de todo. Recuerden que pues yo soy el que va grabando y trato de traerles lo mejor que puedo en grabación. Y entonces ese es el chiste. Va, para que no nos tengan... Ahí de hecho puse rápido mi teléfono porque tiene zoom. Se ve feo porque ya estaba muy lejos. Yo tengo el P30 Leica, me parece. Tiene buen zoom. Hasta eso, dentro de lo que cabe. Si se alcanza a ver. Mucha gente decía, es que no se ve. Si se alcanza a ver, ¿cómo no? Sí, pero ya está a bastante altura, ¿no? Si es una persona, ¿quién sabe qué está haciendo hacia atrás? Y de repente vemos nada más cómo se sube y mocos. Obviamente sí vemos cuando se avienta. Yo corté esa escena. Porque pues no puedo poner eso, ¿verdad? Eh... Ya saben, ¿no? Ahí otra vez pasa la GoPro. ¡Vale, córrele! Ahí comentaban que metí un corte. Eh... No se puede decir como corte, pero pasé de la grabación del teléfono a la grabación de la GoPro. ¡Adiós teléfono! Ese teléfono Ese con el zoom Ya quien sabe cuantas veces No se me ha caído De verdad que si les puedo recomendar Que compren Zoom Havoy Esta publicidad no está apagada Pero ya cuantos golpes se me han caído Se los juro Y caídas grandes sin exploraciones No todo lo saco Y sigue jalando al pedo Ninguna patinada de mosca Estrellada, fallo, nada Hubiera sido un iPhone No me deja respirar chido Luego si me estreso porque me voy sofocando Ahí fue, ahí son dos cosas La primera es Pues si con los cubrebocas pues ya saben Uno se va sofocando Y cuando corre pues siento que no respiro Pero bueno, esto se los platico una vez En los comentarios Tuve que decirle a la administradora Estallos Que estuviera borrando comentarios Porque hubo muchísima gente Que estaba atacando a esta niña Porque se adelantó Ahí es un problema A lo mejor ella estaba preocupada Yo sé, pues digo La persona Y pues quiso ayudar No lo sé Pero comentaban que Pues ya saben De que no hizo caso Que no sabes que puede ser A lo mejor era una trampa O sea Cosas que uno sale Pues del contexto de uno Y pues ella no lo pensó Simplemente fue impulsiva Y adelantó Ahí considero que De cierta manera Sí tienen razón No hizo caso A esas indicaciones Y eso no es algo muy bueno Pueden pasar muchísimas Ya ven lo que pasó En el último video ¿No? Y ahí de nuevo se arrancó Yo no sé por qué corrió De verdad que Bueno, sí sé por qué corrió Pero pues No O sea, yo lo dije varias veces Relájense Puede ser un cuatro Imagínense nada más Que ahí cuando se adelantó Le hubiera pasado algo Se me vienen contra mí Entonces Es por eso Que luego no me agrada tanto Porque Pues Gente que O sea No lo tomen a mal De que le estoy tirando hate No Porque ya sé que Dios mío También ya no quiero explicar esto Porque luego también Se empiezan a quejar De que siempre me justifico Y yo así de No me estoy justificando Pero les explico Les trato de explicar Para todos Para que entiendan bien La situación Y en vez de agarrar el pedo Se quejan Y me atacan a mí Yo así como De qué pedo ¿No? Ya ni porque uno quiere Pues explicarles bien En buen pedo El punto es de que Eh Se tuvieron que borrar Los comentarios Porque no nada más Eran énfasis a ello Eran ataques Ajá Ofensas Y burlas Que pues no estaban Muy chidas Como de que Ay Ojalá que le pase algo Para que otra vez Salga chillando Esa niña no entiende Y cosas así ¿No? Porque yo O sea Esta Yo me empecé a mandar Las capturas Eh Mira No mejor no Olvídenlo Porque ya no sé Cómo sale la plataforma De nena Pero Me pasó como Cuatro o cinco Que me estaba diciendo Oye están comentando Mucho esto Mucho esto ¿No? Entonces Pues es algo De lo cual Desafortunadamente Se los digo Para que no se saquen Donde Y como yo les he dicho Cuiden Cuiden Su boca Porque He notado Que los vatos Que me siguen Luego son bien agresivos Bien groseros Y pues como que Relájense ¿No? Es un video Nada más Va Si cometí un error Si nadie dice Que no La verdad Y si yo digo Que pues si Estuvo mal Porque pudo haber Acabado mal La verdad Afortunadamente No hizo caso Y pues digo Bueno Pues ya que hago No puedo volver El tiempo Pero Quiero que tengan En mente eso Va Venga Ténganlo bien Claro Y lo otro Que les digo Bueno La justificación Es eso Pues como se los digo Yo lo explico Pues da buen pedo Y yo lo he dicho Y pues ahora Si que es la primera Vez que lo voy a decir Pues así Soy yo Si no te gusta Hay otros canales Y lo digo Con todo el respeto Va Porque yo Así soy A mi me gusta Explicarle bien A la gente Lo que son En vez de Pues aplicar La que hacen Otros youtubers De ah pues me vale Si quieres Si no sacate O sea pues no Eso no va Por respeto a ustedes Y en vez de que Entiendan eso Me atacan A mi también Así como digo Te estoy explicando No es justificación Nada más Y aunque fuese Justificación ¿Cuál es el problema? No es que me harten Pues adelántale O quita el video Y ve otro canal O sea de verdad No lo digo mal plan Lo digo para que Traten de entender No todas las personas Tienen que caerle bien A todo mundo Ni no todas las personas Estamos hechas para Congeniar con otras Eso si es algo Que quiero que entiendan De verdad que si Al menos yo Si alguien me cae mal Otro youtuber Pues yo lo sigo Si me gusta su contenido Yo lo sigo viendo Y me da igual Si es así o tal ¿No? Pues digo pues es parte De su personalidad ¿No? Hay que respetarla Les voy a hacer rapidísimo El último Esto no lo suelo decir Porque saben que yo No suelo De mencionar Otros youtubers Pero lo quiero comentar Rapidísimo Hay un youtuber Un gamer Que Ah dios mío Como me cae mal Su personalidad Algunos a lo mejor Lo conocen Genuine Así lo puedes buscar Si lo quieres decir De chismes A ver Pone los juegos Siempre en modo Más difícil Nunca lo ha jugado Y aún así lo pone Y se empieza a quejar Después Que todos tienen la culpa Que el juego tiene bugs Que todos tienen Que por qué está tan difícil Pero para qué lo ponen difícil O que luego se quiere poner A hablar en otros idiomas Y ni siquiera sabe pronunciaciones Mira Fatal Aparte es muy 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 grosero Y cuando alguien Le dice sus cosas Agarra Toma captura Y te exhibe En sus redes sociales Para que pues Todos los que le apoyan Pues estén de a su lado ¿Me entienden? Y pues es subirle el ego El punto es de que Juega muy bien Y juega juegos Únicamente de terror Y es difícil encontrar Un canal que haga eso Que sean buenos No jugando Pero Pues sí A lo que voy Entonces pues digo Bueno No me gusta su manera de ser Y todo lo que quiera La verdad que pues sí Deja mucho que desear Pero pues es su personalidad Y hay que respetarla Va así De plano De plano De plano No la soporto Pues bueno No la soporto Y sale Lo dejo de ver Me desuscribo Y ya está Imagínense que voy a andar Pediendo el tiempo Ahí comentándole De que Ay es que esto Y aquello Pues como crees Lo único que voy a ganar Es que me bloqueen Y ya Y el güey ni lo lee Entonces Entonces Traten de entender eso Neta Por eso me estoy tomando El tiempo de esto Porque parece que hay gente Que no lo entiende Nada más parece que Está enojada Y llega aquí a Sacar su ira Y así como de Está chido Quieras desahogarte En este video Cuando nos asomamos Ahí bien y todo Ahí puse El modo nocturno Ahí puse un sonido De un pedo Porque me da risa Como suene ese pedo Pero puse ahí la lunita Para que se entienda Que es el modo noche Pero no vimos nada Decían en los comentarios Que fue que Porque Lo que les digo Que Nos asomamos antes No Siento yo Que no fue eso Fíjense Siento yo Que no nos equivocamos Pero de todos modos Esto no se lo saben Por eso hago las video reacciones Acabando Luego luego De grabar Ese pedacito Que pasa Esta niña andaba Como sacada Entonces la fuimos A dejar A su casa Y regresamos Luego luego A seguir grabando Que es la parte Que acabo de subir A Kraken Ayer Ayer Cuando estás viendo Esta video reacción Y son dos partes Una donde pasamos Por todo el puente Por arriba Tardamos que Una hora en volver O sea Digamos que Estábamos grabando A las 3 Y a las 4 Ya estábamos Ahí de vuelta Fuimos a dejar rápido A esta niña Y regresamos Y en la segunda parte Bajamos todo Inspeccionamos todo Tienen que ver Neta el video Algunos decían Que no Que era un Que un alma en pena Que está como Predestinada O destinada Está repite Y repite Y repite El proceso De como se Quitó la La vida No sé Otros decían Que Que se pudo Haber bajado Por el tubo Que había un tubo Ahí Y se pudo haber bajado Y digo Bueno va Se bajó ¿Para qué? ¿Para qué te vas a poner Allá abajo de un puente? No tiene sentido Eso sí No tiene sentido Y otras que se fue Por la orilla No hay orilla Ahí O sea es simple Se vio Yo lo vi claro A lo mejor ustedes No lo ven tanto En la cámara Y lo entiendo Perfectamente Pues si se veía Medio feín Les pido una disculpa Pero sí se aventó Lo vimos Yo lo vi A mí no me espanta Ya he visto Pues desafortunadamente He visto gente Pues Tanto que se quita Pues que los han Detonado en mi cara Casi casi Les digo que Yo me vine de Guadalajara A vivir a CDMX Por problemas A ese nivel Ya de amenazas fuertes Ajá Ya he tenido pues Que Como se dice Que me encañonen Por así decirlo Así directo Entonces Créame que cuando ya Ya te pasa eso Te pasa toda tu vida Toda tu vida En Así como las películas En un segundo Entonces ya le dejas De De verdad nada te espanta Por eso es que me dedico a esto A pesar de que han pasado años Y años Y nos ha tocado de todo Corretizas Golpizas Todo Así de verdad Todo 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 Cosas que luego Ni siquiera puedo sacar En la plataforma Por eso luego les digo A veces hago los story times Bueno ya los voy a empezar a hacer En la plataforma morada Ya saben donde El punto es de que Si O sea la cosa La cosa De esto es Tienen que ver el segundo video Lo voy a subir Yo creo que me voy a dar el tiempo De subirlo hoy Ya ahí obviamente Ya pasamos otro video He estado viendo Que están pidiéndome mucho Que vayamos a panteones Hay un video Donde fuimos a buscar brujería Hace muchos Bueno cuando iba empezando Mi canal Tres años atrás Tres años y medio Hice un video También buscando brujería Ese tuvo como Dos o tres millones De vistas Ahí no estaba Obviamente baneado Quise repetir algo similar Nada más que esta vez Es de noche Esa vez fui de día Les va a gustar ese video Hasta aquí dejo esta video Reacción porque La verdad Una Como que Si me Entristeció El tema de lo que les dije De lo de las justificaciones Y eso La neta Me entristece ver que Siendo mexicanos Tiran tierra A otros mexicanos En vez de apoyar Cuando yo lo que trato de hacer es Sacar lo que es el urbex A flote Sobre todo para que otros países Que hacen lo mismo Vean que pues aquí también hay Con queso las quesadillas Por así decirlo Yo sé que a lo mejor Lo mío no es lo mejor O lo peor No lo sé Eso ustedes lo pueden catalogar Pero Sé de otros exponentes De otros países Que me conocen Que me han pedido De oye cuando venga a México Puedo grabarlo contigo Y así Va Nada más que yo no lo ando Gritando a los cuatro vientos ¿Por qué? Porque no me gusta Se ve mal Se ve mal Va El punto de esto Es de que Pues sí Como que sí te saca de onda ¿No? La verdad Dos Porque Pues la neta Esta situación Que grabamos No era algo que Pues creo que se vaya A volver a repetir Es la primera vez Que grabo algo así Y pues sí Me desconcertó En no encontrar nada Entonces Por eso bajamos Y oh sorpresa Lo que pasó Entonces No sé Son cosas que De verdad De verdad Tienen que verlo En serio que sí Y la tercera No te vayas a perder Y esto se lo digo Sobre todo a las mujeres No te vayas a perder El video que voy a subir Con la nueva miembro Algunos editores Ha sido Bueno Estar viendo mi canal Desde hace como dos años Enseguida Enseguida Vas a saber quién es Porque les digo Que ya ha salido Un otro video Y tuvo muchísimas vistas También ese video Y sobre todo Pues digo Esta niña Yo creo que merece Todo el apoyo Una súper buena Adquisición para el canal De verdad que Sí me gustaría Que le apoyen demasiado Y pues bueno Nada más Vale Aquí te dejo esta video de reacción Espero que te haya gustado Ya saben que yo así Hago mis video de reacciones No suelo hacerlas todas Va para Pues por si tú quieres Seguir enterándote De lo que pasa en el video Ve a ver el video A no ser que de plano Esté súper bueno el video Sale me habiendo Todo el video de video de reacción Va Entonces este Pues creo que nada más Sale Gracias por ver este video Ahí les spoileo cosas Y pues creo que nada más Voy a tocar el tema Detalle de todo esto Lo que pasó con esta niña En el video Yo creo que hoy A ratito en la plataforma morada Por si quieres saber Va Pues ya obviamente Se lo voy a contar Ya nada más para que llegues A ver el video Yo creo que mañana O pasado en el canal De Kraken Horrors Donde subo las exploraciones Va Porque luego veo Que hay gente que me dice Mejor dedícate al Urbex Ya no hagas video reacciones Yo así de Wey Tengo un canal Donde hago Y subo las Exploraciones urbanas Urbex O sea Yo digo ¿Qué pedo? Ay no Dios mío Neta Luego así digo Dios mío Dios mío Dios mío Por gente como esa El shampoo Tiene Instrucciones De verdad que sí Pero pues bueno Vale pues nos estamos viendo Gracias por ver esta video Reacción Como yo siempre se los digo Estaría padre que Si me puedes comentar Algo para saber Que llegaste hasta esta parte ¿Qué vas a poner? Pones de moji Un solecito Va Un sol No una luna Una luna Va Aquí como está ahí La luna Va Vas a comentar una luna Tiene que ser la luna Que parece así como Un platanito Va No la luna completa así circular La luna así Sale todo Lo tienen Todos los celulares No hay pretexto Va Sea iPhone O sea Android O sea No sé Estés ahí Comentándome De donde sea Vale Nos estamos viendo Gracias por ver este video Disculpen que ya está Un poquitín apagado Ando un poco cansado Estos días No he dormido bien Estoy viendo lo de la mudanza Y pues uno que otro Problemilla Sobre todo lo de salud Pero sobre todo Porque ya empecé a hacer El reto de la Coca-Cola Bueno No hay reto de experimento Y pues Se van a llevar varias sorpresas Tengo mucho que decir Y eso que no llevo Ni siquiera Cinco días Tomando Coca-Cola Neta Les va a sorprender Ya saben que eso Se lo subo al canal de Fulgoner Va Entonces nos estamos viendo Se cuidan Gracias por verlo Bye No hay reto de experimento Gracias.